Bienvenidos, ECOVISA.COM les presenta las más importantes noticias del día en su segmento Noticias en un Minuto. Se aprobó la ley de comunicación. La Asamblea votó por títulos el texto del proyecto que fue propuesto por el asambleísta de Alianza País, Mauro Andino. La oposición criticó la decisión tras considerar que los reajustes del texto no fueron debatidos. Luego de que la ley de comunicación sea publicada en el registro oficial, en un plazo de 30 días deberá conformarse el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Este organismo estará presidido por un representante del Ejecutivo. Las reacciones por la ley de comunicación rebasan las fronteras de nuestro país. En Colombia, la Asociación de Medios Impresos se pronunció al señalar que desde hace varios años el presidente Rafael Correa ha querido silenciar a aquella prensa que considera opositora. Un tribunal penal del Guayas sentenció a ocho años de reclusión a la profesora y expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Merisa Mora, acusada del delito de sabotaje por los hechos del 30 de septiembre del 2010. Encuentren toda la actualidad informativa a las 24 horas del día en www.ecuavisa.com www.ecuavisa.com